Escuchemos, nosotros estamos acá en la Ciudad de Judicial, estábamos esperando si usted podría mandar algún periodista que levante la nota, está muy hondo, alrededor de 150 policías retirados que estamos acá en espera de... y es que vengan para que podamos hacer la... estamos con la malificación, tenemos bancada, tenemos distintos medios para... para hacernos sentir la propuesta esta, pero a ver, coronel, le cuento algo, coronel, le cuento algo, estamos saliendo al aire, yo le pediría que nos cuente, que estamos al aire en este momento en el canal, yo le pediría que nos cuente qué es lo que están reclamando. Escuchemos, yo me voy a pasar acá con la doctora nuestra, estoy apoderado para que hagan el informe de su mujer. Bueno. ¿Pueden ser? ¿Al problema? Bueno, hay de paso y me voy a hacer. Bueno, doctora, vamos a preguntarle el nombre. Hola, buen día, sí. ¿Cómo es su nombre, doctora? Hola, doctora Monge de Nacer. Sí, Sandra Monge de Nacer, yo soy la representante de los policías retirados. Estamos acá frente a la ciudad judicial, porque hoy hemos convocado una manifestación pacífica, dado que desde hace un año tenemos un fallo favorable, le hemos ganado una solicitud de falta respecto a una deuda consolidada que surgía de descuertos salariales de un 18%. Hasta ahora la Corte de Justicia no tiene al expediente, ha sido apelado injustificadamente, y estamos en una situación bastante triste, porque nos he presentado súper a los 60 años, y hasta ahora no tenemos una resolución de la Corte, que obviamente, dado que tenemos un fallo favorable y tenemos una resolución administrativa favorable respecto a esta deuda, pretendemos que obviamente la Corte dice la orden y ordena el gobierno alzado. No, lamentablemente no se puede esperar más a esta gente. Muchas han fallecido durante este año y el año pasado, y muchas necesitan imperiosamente su plata, porque por último esta plata el gobierno nos va a estar regalando si no surge un descuento. Y bueno, estamos en esta situación crítica y totalmente irrespetuoso a los derechos consagrados de los Estados Unidos. Doctora, ¿y ustedes, se digo, toman esta decisión, porque es una decisión límite la de manifestarse en la Ciudad Judicial? Nosotros tomamos esta decisión porque nosotros hemos pedido a la Corte de Justicia el trámite preferencial por los fallecimientos y los descensos que han habido. Claro. Y porque tenemos todas las pruebas que avalan, y ya lo ha dicho un juez de primera instancia, este tema de que está el expediente en la Corte, es una situación dilatoria, es lo que llaman los juzgados comúnmente en la jerga, una chicana. Entonces, ¿cómo va a ser de que el gobierno no escuche el oído de la justicia? O la resolución de un juez, que no es una palabra menor, y que lo apren injustificadamente. La Corte ahora tiene conocimiento de la situación de los descensos, inclusive al salir de una publicación de la provincia de Salta, donde se está pagando deuda consolidada de los juicios. O sea, que él no tiene razón de ser el expediente sin una resolución de la Corte, cuando hay un reconocimiento del gobierno ya de que esto, que esta deuda existe y la deuda está pagando ya. Ahora, doctora, ¿hace cuánto que está este expediente en la Corte? El expediente ya lleva, desde el año pasado, ya lleva un año en la Corte, y es una apelación de un amparo, no es un juicio ordinario de ninguna situación, digamos, que tenga un trámite que ordene cierta, que sea largo. Es un trámite expresamente corto, breve. O sea, la apelación de un amparo tiene que tener la misma celeridad que tiene un amparo. ¿Cómo va a ser que estemos en esta situación? Bueno, doctora, le agradezco mucho por la entrevista. Muy amable, gracias. Bueno, hasta luego, gracias. Hasta luego.